Hola, bienvenidos a la Galería Monterroso. Es un honor para mí compartir mi trabajo con ustedes. Quiero agradecer a Gabriela Monterroso, a su galería, a Ariel Mazón por haber curado esta exhibición tan linda y a Angela Corson, mi artista, compañera, con la que compartimos un boundary en común y nuestra pasión. Mi trabajo es abstracto, geométrico abstracto, y en él reflejo toda mi vida, desde mis orígenes en un pueblo rural de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, hasta aquí, hasta mi vida aquí en Houston, Texas. Mi trabajo refleja mi historia a través de distintas culturas, a través de distintos idiomas, idiosincrasias, por haber vivido tantos años, más de 15 años, en Asia. En mi obra trato de combinar planos, líneas y un fondo texturado. Esta serie y la exhibición se llama Common Boundaries y la significación que tiene para mí es porque a través de mis viajes, a través de todas mis mudanzas, siempre hubo un boundary, un límite, algo que me contuvo, el que me da seguridad y me da ese pie a tierra que necesito para sentirme segura. No puedo negar mi formación técnica como ingeniera y entonces mi obra tiene una planeación, un planeamiento anterior. Trabajo en pequeños canvas donde planifico lo que voy a hacer o mi idea. A veces me mantengo fiel al plano original y a veces mis boundaries cambian y se mueven como la vida misma, se van moviendo y van cambiando. Originalmente todo este trabajo empezó siguiendo mapas, mapas de artistas contemporáneos que trabajan con mapas y mapas físicos. Y empecé trabajando con un mapa mental, un mapa emocional y de ahí surgió esta serie. El mapa es partes de mi casa, partes de mis casas anteriores y los colores reflejan eso también, reflejan distintas estaciones del año, distintos jardines o lugares donde yo recorrí durante todo este viaje que hice hasta aquí y ahora. Me encantaría que vengan a la galería. La galería está abierta todos los sábados de 12 y media a 5 y va a estar, este show va a estar hasta el 15 de mayo. El 15 de mayo voy a estar aquí y me gustaría que vengan y me vean. También que consulten la website de la galería Monterroso. En la website pueden encontrar información sobre toda mi obra y también la obra de mi compañera Ángela Corzo. Muchas gracias.